¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a nuestra cita ya habitual de conversaciones con expertos. Estamos ya por iniciar la sesión número 12, la tercera de este año, de una iniciativa conjunta con el capítulo español del Club de Roma para abordar de la mano de los expertos que nos acompañan en cada ocasión temas que son de interés, de actualidad en materia de energía, de medio ambiente y de sostenibilidad. Hemos tocado en estas sesiones muchísimos temas, pero sin duda los temas relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad han sido protagonistas de muchas de nuestras conversaciones y hoy volveremos a ello con un tema que además pareciera por ratos olvidado, pero que es realmente muy, muy importante y que requiere también de muchísima atención y del compromiso de todos como sociedad. Hoy vamos a hablar de biodiversidad. El medio ambiente, la sostenibilidad y el cambio climático han sido realmente un tema de los que hemos querido ocuparnos a través de esta iniciativa conjunta con el capítulo español del Club de Roma y empezamos el año hablando justamente de la energía como la necesidad que tenemos para el bienestar de la sociedad y también de la economía circular como un elemento clave para el desarrollo sostenible. Vamos a terminar este año también haciendo como es habitual una referencia a los resultados de la COP28 que se celebrará en diciembre en Emirates Árabes Unidos y en este recorrido pues queremos centrarnos hoy en hablar en un reto, uno más, porque tenemos muchos retos como sociedad y es el tema de biodiversidad, el cómo evitar la pérdida de biodiversidad y sobre todo cómo revertirla, que esto es una tarea si se quiere muchísimo más compleja. Yo no me voy a extender mucho porque están los expertos, pero hay algunos datos que de todas maneras pueden llamar a la preocupación y es que según datos de la ONU reciente, cerca de 3 mil millones de habitantes de este planeta, el 40% están afectados por temas relacionados con la pérdida de biodiversidad. Hay cerca de un millón de especies en peligro de extinción, con lo cual estos datos por sí mismos ya nos mueven a que realmente tenemos que tomar acciones. La pérdida de biodiversidad amenaza los ecosistemas, amenaza la salud humana, amenaza la seguridad alimentaria. Son muchísimos los temas y tenemos que trabajar en ellos. Tierra tenemos solo una, hace 50 años ese era el lema y hoy sigue siendo el mismo después de 50 años, con lo cual el trabajo que tenemos que hacer es importante. De todas maneras podemos decir que hay voluntad de avanzar. En diciembre del 2022 se aprobó en Canadá el nuevo marco global en materia de biodiversidad que guiará las políticas de los próximos años y también hay retos importantes y muchas tareas por hacer al 2030 y al 2050. Que para el 2030 al menos el 30% de la tierra, del agua dulce y de los océanos se encuentran protegidos es una tarea de ellos. Es una de las tareas que quedaron plasmadas allí y el tiempo que tenemos para ello realmente es corto porque el 2030 está a la vuelta de la esquina. Entonces, en este contexto conversar sobre la necesidad de preservar la biodiversidad, la urgencia de actuar, las posiciones de las diferentes regiones, la posición de Europa y las oportunidades que pueden aparecer, porque también aparecen oportunidades en este ámbito con la creación de modelos de negocios sostenibles, pues son el propósito de esta sesión. Aquí, como siempre, el ánimo del capítulo español del Club de Roma y el ánimo de la Fundación es traer sobre la mesa opiniones de expertos que nos ayuden a la reflexión y el debate. Y hoy, pues no podemos tener expertos de mayor nivel en este tema puntual como los que nos acompañan. Están con nosotros Elena Pita y Paloma Fra, que nos van a dar, además de una visión experta, una visión complementaria sobre este tema. Elena es directora de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y Paloma tiene por sí misma una amplia y dilatada experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos de conservación y protección de la naturaleza. Está con nosotros también Belén Kaiser, una voz experta en el tema, en temas de sostenibilidad, que ya nos ha acompañado en varias de nuestras conversaciones. Y para finalizar, tendremos, como ya es habitual, la intervención de José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, con reflexiones al respecto. Yo nada más agradecerles a todos, agradecerles a quienes nos acompañan en la sala, a quienes se han conectado. Recordarles que esta sesión y todas las publicaciones y eventos que hacemos en la Fundación, pues pueden ser descargados de manera gratuita en la página web de la Fundación. Yo ya dejo a los expertos para abordar el tema. Muchísimas gracias, Belén. Gracias. Bueno, buenos días a todas las personas que estáis aquí y sobre todo a las que no... Y digo sobre todo porque seguramente será mayoría, como viene siendo habitual en este programa de conversaciones que hace Naturgy con el capítulo español del Club de Roma. Gracias por conectaros. Y también a las personas que se lo van a descargar, que espero que sean muchas y que lo van a ver después. Quería daros las gracias por asistir a esta sesión tan importante sobre biodiversidad. Es un tema del que yo creo que oímos hablar mucho, al menos lo escuchamos, pero con profundidad no tengo tan claro. Desde los prismas tan distintos que vamos a ver hoy con ellas, creo que no tengo tan claro que estemos tan acostumbrados. Van a ser 50 minutos y vamos a hablar sobre biodiversidad y sobre la relevancia de este tema, cómo podemos hacer para que sigan empeorando las cosas, porque lo que no podemos hacer es decir que las cosas van genial, porque la urgencia lleva siempre unida el hecho de que las cosas tienen que cambiar. Menos mal que ya podemos hablar de biodiversidad como un término más extendido, pero de vuestra mano yo creo que vamos a aprender muchísimas cosas. Elena Paloma, directora de la Fundación Biodiversidad de Biocarbon States, cuento con vosotras para resolver muchas de las dudas que tenemos. Quiero empezar con Elena. Estamos muy familiarizadas con el cambio climático y sus efectos, bueno, mucha gente, otros no tanto, pero también estamos sufriendo una crisis de biodiversidad. Deterioramos la naturaleza a un ritmo nunca visto. Todos los años creo que se adelanta aquello de ya nos hemos cargado todos los recursos, esa fecha señalada en el calendario en el que ya hemos extraído y no hay para más. Incluso se habla de la sexta extinción masiva de especies. Entonces, esto suena bastante llamativo, pero parece una realidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad? Y más allá de ello, ¿hasta qué punto y por qué estamos acabando con ella? ¿Cómo podemos gestionar esta crisis? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a estar aquí, que realmente me parece importantísimo poder hablar de estos temas y es un privilegio tener esta oportunidad. Eso desde luego. Y luego también muchas gracias por la pregunta, porque creo que es muy importante dejar claro de qué estamos hablando y qué es lo que realmente está sucediendo. Analizar un poco las causas, ¿no? A partir de un buen diagnóstico. Cuando hablamos de biodiversidad, intuitivamente estamos hablando de naturaleza, pero no es exactamente lo mismo. El término biodiversidad, así de una forma más científica o técnica, se refiere a la variabilidad que hay en las formas de vida, la variabilidad que hay en los distintos hábitats y ecosistemas, la variabilidad de especies y también la diversidad que hay genéticamente, entre las diferencias genéticas incluso dentro de una misma especie. Y además incluye un factor que es muy importante, que son las interacciones. Porque cuando hablamos de biodiversidad, muchas veces a lo que nos referimos o la importancia que tiene esta crisis de pérdida de biodiversidad, es que es una crisis de pérdida de servicios ecosistémicos. O sea, el hecho de que haya vida y distintos tipos de vida diversa interactuando es lo que permite que las sociedades puedan acceder a servicios, algunos muy básicos y muy conocidos, como la producción de alimentos o la regulación del clima o el ciclo del agua. Y a otros que a lo mejor eran menos intuitivos, pero que hemos descubierto recientemente, como por ejemplo que los ecosistemas sanos hacen de barrera para la transmisión de enfermedades de los animales a los humanos, esas pandemias zoonóticas. Entonces, creo que es importante tener esta idea de que necesitamos a la naturaleza, necesitamos la diversidad que hay en la naturaleza. Y bueno, técnicamente la definición biodiversidad y naturaleza es un poco distinto, porque en la naturaleza está también lo que no es vivo, lo inerte, todos esos sistemas geológicos o el agua, etc. Pero al final del día lo que importa es esas interacciones que se producen en los ecosistemas sanos y que son los que nos proporcionan todos esos servicios básicos para la vida en el planeta y derivada de ello también para la economía. Y me preguntabas también qué está pasando, que hasta qué punto es grave esta crisis, pues María Eugenia lo acaba de decir, y a mí me quedo con el dato porque son cifras así muy redondas, un millón de especies en peligro de extinción cuando se estima que existen unos 8 millones. Es decir, hay una pérdida muy acelerada de estas especies y de los servicios que conllevan. ¿Y por qué se está produciendo esto? ¿Y cómo lo gestionamos? Que creo que es la parte más difícil de tu pregunta. Claro, las causas directas que analizan los científicos pues tienen que ver con la sobreexplotación de los recursos, con el cambio de usos del suelo, la deforestación, tiene que ver con la contaminación, también con la proliferación de especies invasoras, que muchas veces degradan muchísimo los ecosistemas, por supuesto con el cambio climático que hace que todo esto se desequilibre, que los desastres naturales aumenten, etcétera, etcétera. Pero en realidad la causa que hay detrás de todas estas causas directas es un modelo de producción y consumo insostenible que no está respetando unos límites planetarios que son básicos. Así que mi respuesta a la pregunta de cómo podemos gestionar todo esto viene con un cambio, sería cambiar ese modelo de producción y consumo que no es fácil claramente, pero si queremos realmente ir al origen del asunto tiene que ser una respuesta compleja, amplia y que implique a todos los sectores y a todas las partes de la sociedad. Y cuanto más arriba podamos tocar, mejor, porque al final esto llueve hacia abajo. Es decir, sirve de mucho que la gente esté muy implicada dentro de su propia compañía o de su propia comunidad, pero claro, si las personas que tienen que tomar las decisiones no están implicadas, pues el cambio realmente no se va a producir tan rápido como necesitamos, ¿verdad? Claro, porque estamos hablando, y yo creo que ahí está una parte muy importante de complejidad, estamos hablando tanto de cambios que son muy estructurales como de cambios culturales y de forma de vida. Entonces esos cambios estructurales que tienen que ver con nuestra forma de producir energía, con nuestra forma de producir alimentos, con qué sistema industrial ponemos en marcha, etc. no siempre dependen de las decisiones del ciudadano, porque tú no puedes ir a tu casa y decir voy a encender la luz con energía renovable hoy y mañana la enciendo con la otra. Son cambios que nos requieren como sociedad en conjunto, que tenemos que pensar como sociedad dónde queremos ir y eso implica un cambio, primero de comportamientos, pero de un sistema de valores que se traduzca en un sistema de una nueva estructura social y ahí su complejidad. Claro, es delicado, porque además nunca hubo negacionismo y ahora empiezo a verlo, entonces ya es como que remamos aún con más dificultad. No sé, lo que necesitamos es soluciones, no sé el resto, pero yo escucho con bastante frecuencia la expresión soluciones basadas en la naturaleza, en todas las copas aparece este término, pero ¿qué es lo que realmente significa esto, Paloma? Cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, a mí una de las cosas que me gustaría para que pudiéramos entender las soluciones basadas en la naturaleza, lo primero sería que empezásemos a valorar bien los servicios ecosistémicos. ¿Qué quiere decir esto? Tú, sí, es verdad, tienes una empresa, podemos, incluso podemos decir, somos responsables todos, pero ¿somos responsables de qué? Porque es muy, sí, somos responsables del agua, somos responsables, pero el tema es, somos responsables por valor de tanto. Hasta que no lo valoricemos, lo que nos vamos a encontrar es que la población general, las empresas y todos los que están involucrados no van a poder decir realmente tenemos que cambiar un modelo de negocio, porque realmente si no hemos valorizado cuántos son los servicios ecosistémicos de nuestro modelo de negocio, no conocemos nada y por lo tanto no vamos a hacer que los agentes que tienen que intervenir en el cambio puedan hacerlo. Si tú eres capaz de razonar que para tener leche necesitas tantos litros de agua y que tantos litros de agua significan tantas hectáreas de terreno y lo explicas, y lo explicas con un término económico, dándole un valor, es cuando realmente la gente en general, pero empresas, todos los stakeholders podrán empezar a decir, estamos ante un problema económico de naturaleza, porque si no parece como que la extinción del millón de especies es un tema muy general, la extinción de un millón de especies tiene una repercusión directa en algunos territorios de tanto. ¿Por qué? Porque no vas a poder hacer una explotación de esa ganadería, no vas a poder hacer una explotación de esa agricultura. O porque si falla uno, la cadena también se desequilibra, entonces no pierdes a una especie, pierdes a muchas derivadas que dependen de esa verdad. Claro, y también es muy importante entender cuáles son las derivadas que se interrelacionan, porque si tú crees que lo único que haces es dar leche, al final te quedas solo en el criterio leche, cuando en realidad tú tendrías que tener una multitud de criterios, una multitud de agentes que intervienen para que tú tengas un litro de leche en tu casa, que es toda la cadena de valor, que tiene que cuantificarse, porque muchas veces pensamos es simplemente cuánta leche se saca, no, perdona, es cuántos recursos necesito para que llegue un litro de leche a tu casa. Y esos recursos suponen tanto. Bien, tenemos una, ahí es experiencias en todo el mundo sobre soluciones basadas en la naturaleza que intentan mejorar, por ejemplo, los cauces de los ríos, porque posteriormente necesitan agua para poder gestionar sus actividades, o empresas químicas que están empezando a utilizar soluciones muy innovadoras para el tratamiento con métodos basados en la naturaleza, con bacterias. Es decir, pero, ¿qué pasa? Que esas personas han valorizado, han decidido hacer un esfuerzo por decir, ¿cuánto me cuesta esto? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuánto para poder llegar a sus CFOs, a sus órganos de dirección y decir, señores, estamos en esta situación, dependemos de estos recursos ecosistémicos? Si no hacemos nada por la naturaleza y no lo integramos como estrategia, las soluciones basadas en la naturaleza como estrategia de la propia compañía, no podremos seguir adelante. Sí, el... No, me parece súper bien que intervengas. No, es que estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con la importancia de las métricas, es que justamente ahora venía viendo que hay una noticia hoy en el periódico de un estudio que se acaba de publicar, que el titular era que el PIB cada vez es un indicador menos relevante para medir el bienestar, porque es compatible alto PIB con alta desigualdad, altos niveles de pobreza y alto nivel de degradación ambiental. Entonces, si estamos diciendo que se necesita un cambio de modelo, un nuevo modelo de prosperidad, también se necesitan unas nuevas métricas para medir esa prosperidad y, desde luego, tener en cuenta todas estas externalidades que se producen y que nos están poniendo en valor. Nosotros, en la Fundación, vinculado al tema de soluciones basadas en la naturaleza, porque esto está unido también a qué modelo de desarrollo aspiramos, qué es lo que queremos, cómo imaginamos esa nueva prosperidad. Y nosotros, en la Fundación, lo que tratamos es impulsar el papel de la naturaleza en este modelo y tenemos una línea de trabajo específica para entornos urbanos, porque creo que es muy importante darse cuenta de que hay que tener en cuenta la biodiversidad tanto en los entornos naturales como en los rurales, que muchas veces tienen altos valores de biodiversidad, según qué tipo de agricultura o qué tipo de entorno rural sea, y, desde luego, en los entornos urbanos también, donde justamente las soluciones basadas en la naturaleza pueden tener un impacto muy importante para la calidad de vida de las personas, para la salud y también para la economía. Y yo creo que después de las lluvias que tuvimos ayer, pues nosotros tenemos una línea específica de 75 millones de euros para renaturalización de tramos urbanos de ríos que permitan luchar contra las inundaciones, porque muchas veces esos ríos canalizados que van entre hormigón y entre tuberías, justamente lo que hacían era que el agua se acelera muchísimo y cuando encuentra el espacio, inunda, produciendo pérdidas, desde luego económicas muy importantes, pero también de vidas, o sea, que no es una cosa superflua. Y luego, después del calor que hemos pasado este verano, creo que el papel que pueden desempeñar las zonas verdes urbanas en la lucha contra las olas de calor también es importante tener en cuenta. Y todo esto tiene un impacto económico, como decía Paloma, porque es que las olas de calor encima disparan el consumo eléctrico. El típico caso, cuando antes dábamos clase de qué es la mala adaptación al cambio climático, era subimos el aire acondicionado, aumentamos las emisiones, calentamos más fuera, pero claro, ¿qué vas a hacer? Con la cantidad de muertes que hay, pues tendrás que buscar una solución. Entonces, creo que dentro de ese cambio de mentalidad y de ese nuevo modelo es muy importante tener en cuenta que la naturaleza, aparte de recibir mucho los impactos, es también una proveedora de soluciones. Claro, pero lo que pasa es que hay que convencer a mucha gente, porque tú vas a mirar una casa de nueva construcción, por un ejemplo, y no están muy familiarizados con el hecho de, no, si yo no, me parece muy bien que haya un suelo radiante, pero si yo lo que quiero es no tener que encender el suelo radiante. Entonces, convencer a lo que voy es que convencer a tanta gente de que estas soluciones pasaran en la naturaleza, que siempre pienso que la gente que se dedica al pastoreo se reirá en plan, pero si llevamos toda la vida aplicando las soluciones basadas en la naturaleza, pero que ese convencer es una de las cosas más difíciles. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque yo me podría quedar en este punto toda la charla, los 35 minutos restantes. Por cierto, Elena, al igual que para el cambio climático hay paneles de especialistas, cumbres, acuerdos internacionales, ¿también hay mecanismos de gobernanza similares para hablar de otros temas vinculados a la biodiversidad? No sé si, además de las COP que se aborda, el acuerdo de Comin Montreal, o quizá las estrategias tanto española como europea de biodiversidad, ¿cómo se está haciendo? Bueno, yo creo que aquí, antes de ir a lo concreto, hay dos ideas que creo que es muy importante tener en cuenta. La primera tiene que ver con la complejidad de los retos ambientales. Como son problemas muy complejos, al final las soluciones también son complejas, porque tenemos que actuar en muchos frentes a la vez. Hemos dicho que hay distintas causas de pérdida de biodiversidad, pues habrá que actuar en todas ellas. Tenemos que luchar contra el cambio climático, tenemos que luchar contra la deforestación, tenemos que luchar contra la explotación, sobre explotación de los recursos, contra la contaminación. O sea, todos esos frentes requieren acción. Y luego, la otra cuestión es que, como los problemas ambientales son problemas globales, porque la atmósfera es para todos y los pulmones del planeta tienen efectos en el sistema climático general, etcétera, etcétera, pues además de su complejidad, requiere una negociación entre países para tener esta respuesta multilateral. Y eso hace que al final la estructura de gobernanza sea compleja. Yo creo que es muy buena noticia que para este nuevo modelo de prosperidad que queremos construir haya ya algunos senderos marcados, como los que nos marcan las convenciones, pero es verdad que eso no está exento de la complejidad que implica tener que negociar entre países. Solamente en materia de biodiversidad hay ocho convenios internacionales, el de biodiversidad, el de humedales, el CITES, de tráfico contra el tráfico de especies, el de las ballenas, o sea que hay ya el patrimonio mundial, hay ocho convenios importantísimos. Aparte de eso, se articulan con el de cambio climático y el de desertificación, porque tanto la pérdida de suelos como los problemas de cambio climático, como hemos dicho, están íntimamente relacionados. Y eso implica que haya que prestar atención a todos esos frentes y poco a poco ir alcanzando acuerdos y consiguiendo metas. A pesar de su complejidad, yo creo que, por ejemplo, el acuerdo de CUM y Montreal se ha avanzado en las herramientas. Y eso me recuerda también lo que decías de los pastores, porque muchas veces en los temas ambientales, donde hay que ser más innovadores, no es en el hecho de lo que hay que hacer, que a lo mejor, ¿sabes? La tecnología árbol lleva miles de años en el planeta. Como que la innovación es más en estos sistemas de ponernos de acuerdo de cómo hacemos. Y ahí es donde realmente tenemos mucho que hacer. Yo creo que, por ejemplo, el acuerdo de CUM y Montreal es un avance, y también lo fue el acuerdo de París, el hecho de reconocer que todos los países tenemos una parte de responsabilidad con la que cumplir, diferente, no es lo mismo los países en desarrollo y que los países desarrollados, porque no hemos contribuido igual a producir los problemas, pero cada uno tiene algo que hacer. Y también el hecho de que haya metas concretas y sistemas de seguimiento, indicadores. O sea, creo que sí que hemos avanzado en ese modelo de gobernanza. Y luego que además eso, como va haciendo su efecto, como decías, va lloviendo para abajo, y en efecto cascada, se reflejan las estrategias europeas. El Pacto Verde es una estrategia que tenemos en la Unión Europea para avanzar hacia ese modelo descarbonizado, que respete los límites planetarios, que sea sostenible, y también que considere de manera muy central los problemas de justicia social, porque si estamos construyendo un nuevo modelo, eso también habrá que tenerlo como aspecto central. Y luego también se derivan los planes y estrategias que tenemos en España. Por ejemplo, el Plan Estratégico de Patrimonio Natural ya recoge, se aprobó en diciembre del año pasado, y ya recoge los aspectos o las metas, los compromisos de España en el marco del Acuerdo de Comín-Montreal. Entonces, una gobernanza compleja, multilateral, pero que sí que nos marca ya un camino, y yo creo que se ha avanzado en darle concreción a esos compromisos. La concreción es básica y fundamental, porque si no, ¿cómo podemos implicar al resto de actores? Y aquí es donde quería preguntarte, Paloma, las empresas tienen un papel fundamental. Las administraciones, sin lugar a dudas, tienen un marco y a veces no tienen por dónde escaparse. Tienen que hacerlo bien y estar a la altura. Pero las empresas también tienen este papel para aportar a través de la generación de modelos de negocio que tengan a la naturaleza en el centro. ¿Cómo podemos implicar al sector privado? ¿Cómo se está implicando? ¿Y qué instrumentos necesita y está usando o necesitaría? Bueno, yo me atrevería a decirte que el sector privado está muchísimo más interesado de la oferta realmente que hay en este país para poder tener transparencia en todo lo que quiere hacer el sector privado. Una de las cosas que me gustaría determinar en esto, porque creo que es importante, porque está muy bien la gobernanza de arriba a abajo, pero la gobernanza bottom-up, es decir, cómo nosotros las empresas intentamos poner en funcionamiento modelos de negocio a nivel regional, y ya no nos quedamos a multiregional, porque sería un lío. A nivel regional, todos los problemas que tenemos con permisos, autorizaciones y demás, que lo que hacen es encarecer muchísimo todo el proceso, porque el sistema regional o el sistema local no está preparado para hacer un proyecto de envergadura a nivel biodiversidad. Yo no puedo actuar en las áreas de influencia de una especie determinada, un ecosistema determinado, y van más allá de la propiedad de una finca determinada, áreas, una comarca, puede ser una región, y muchas veces una de las cosas que yo encuentro con lo de la gobernanza es que es muy difícil articularla de abajo a arriba. Es decir, son muy buenas ideas, todo es tal, pero por el régimen de propiedad, por cómo somos, o por estar en provincias, lo que nos encontramos es una dificultad a la hora de conseguir los permisos para hacer cualquier tipo de proyecto, incluso un proyecto de concienciación de biodiversidad, que no implica actuaciones específicas, que esto dificulta mucho que las empresas podamos poner en funcionamiento lo que son soluciones que sean replicables, porque ya está bien de hacer pilotos live, ya está bien de hacer pilotos horizon, nosotros tenemos que tractorizar lo que hemos aprendido cuando hicimos los live y los horizon, pero el problema es que nos encontramos que el proceso de gobernanza de bottom-up es muy difícil, es muy difícil poner en funcionamiento soluciones donde aún es al hub de los propietarios, aún es al hub de las empresas, e intentes intercambiar una serie de derechos, o servicios ecosistémicos, o pagos por servicios ecosistémicos, y hacerlo de una manera transparente, única, y que sea igual en todas las comunidades autónomas. Eso también, el proceso de gobernanza bottom-up es importantísimo, y para nosotros las empresas muchísimo más, porque a nosotros se nos exige, lógicamente, unos requisitos de auditoría, de certificación, que hace que realmente tengamos que, que si no conseguimos tener ese proceso de gobernanza claro, no podamos seguir adelante. Y además, hablando ya de esto, esa aplicación práctica de soluciones basadas en la naturaleza, pero ya hablamos de los inversores, que también es otro punto, porque el dinero del Estado es limitado, llegamos, el dinero del Estado llega hasta donde llega, lo que tenemos que intentar... Cuando llega, porque hay veces que también los plazos se dilatan mucho, y para determinadas personas que trabajan sobre el terreno, eso es algo que yo creo que puede implicar a mucha de la gente que nos escucha, cuando eres muy pequeño, a veces no puedes ni presentarte, porque no tienes presupuesto suficiente. Pero no solo es eso, es que realmente el Estado te puede ayudar en poner en funcionamiento las ideas piloto, pero luego tenemos que venir del sector privado, con la inversión privada, a ponerlo en funcionamiento y que llegue realmente a la población rural. No nos tenemos que olvidar que aquí estamos dando empleo para que la gente se quede en el medio rural. No nos podemos olvidar de eso, porque España no es un parque nacional, no podemos ser un parque nacional de por vida, la gente vive, la gente vive de las soluciones basadas en la naturaleza, de la madera, de las setas, pero todo eso no podemos ir individualmente vendiendo nuestras setas, no podemos ir individualmente vendiendo los recursos, los frutos rojos, sino que deberíamos de estar todos involucrados en plataformas que vayan más allá. El tema es, los inversores también necesitan transparencia, que si yo le transmito algo, si yo le digo que voy a hacer algo y que lo voy a hacer en plazo, lo haga. No que me encuentre, por ejemplo, con problemas en los... Necesitan esa transparencia porque ellos necesitan justificar que sus inversiones son verdes. Y luego además necesitamos unas soluciones que respondan a las legislaciones europeas que se aplican a las empresas, a la directiva de sostenibilidad y gobierno corporativo. Es decir, las empresas no es solo una estrategia porque se queden sin recursos para generar sus productos, es que además tienen una obligación regulatoria muy fuerte que se aplicará en los próximos años, donde ya tendrán que determinar claramente dónde y cómo tienen puestos sus recursos. Claro. Entonces, para nosotros es importantísimo, para las empresas, porque es la supervivencia. Sí. Bueno, es que han salido tantas cosas que no sé ni por dónde empezar, pero sí, yo creo que en los sistemas de gobernanza, y esto lo hemos hablado muchas veces, hay todavía muchas necesidades de conocimiento, porque ante todos esos requisitos metodológicos, tenemos que saber medir bien a qué nos estamos refiriendo. Muchas veces hay todavía barreras metodológicas y que tienen que ver con las métricas, porque es verdad que el espíritu de las regulaciones que existen permiten esta puesta en valor de los servicios ecosistémicos, etc., pero muchas veces estas iniciativas no cuajan, porque es muy difícil realmente tener una medición, un seguimiento, o convencer al Estado de que lo que tú estás haciendo responde a este indicador, etc., entonces ahí hay todo un área de conocimiento por seguir desarrollando. Y este tema de las métricas yo creo que va cobrando cada vez más importancia. Por otra de las cosas que ha comentado Paloma, que me parece fundamental, y es que cada vez hay más apetito por cartera verde en el sector financiero, o sea, se necesita saber qué es cartera verde, porque encontramos inversores a los que les interesa, y la taxonomía en ese aspecto ha significado, la taxonomía europea ha significado un gran avance, porque es lo que nos dice, a esto le llamo verde a esto, con la dificultad de que a pesar de que en cambio climático todo era muy difícil, al menos tenían la tonelada de CO2, que es un indicador común, que sirve para hacer una serie de transacciones, etc., y en biodiversidad esas métricas son mucho más complejas, porque la superficie restaurada no es lo mismo aquí, que un poquito más allá, no es lo mismo en el lado norte que en el lado sur, tiene toda esa complejidad que tiene que ver con cualquier cosa en la que está implicada la vida, la naturaleza, etc., etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que hay avances en el interés de las empresas, sin duda, también por el lado de las convenciones, o de la gobernanza, también hay un... y por el lado de la administración, yo creo que también se ha avanzado en el encuentro entre esos mundos, y todas las convenciones reconocen que la transición ecológica, tanto la lucha contra el cambio climático como la lucha contra la pérdida de biodiversidad, va a exigir unos recursos que no hay fondos públicos suficientes para abarcar, que los fondos públicos tienen que tener esa labor de impulsora y de palanca, y que ya se acabaron los pilotos, ya estamos en la acción. Es que quedan siete años para 2030, eso yo también estoy de acuerdo porque lo odio, ya no se puede ya hablar más de proyectos piloto, es ahora, es ya, ya es el bueno, ya es el bueno. Y nosotros en la fundación tenemos una iniciativa que lleva muchos años, porque yo creo que responde a una necesidad muy clara, es la Iniciativa Española de Empresa y Biodiversidad, y trata con mucha humildad de ser un canal de diálogo entre la administración y las empresas, donde realmente se puede hablar de los temas principalmente que tengan que ver con la legislación y con la regulación, antes de que ya sean una imposición, y yo creo que eso es fundamental, poder tener este diálogo, por ejemplo, tenemos el reglamento de deforestación importada, que tiene unas consecuencias muy importantes para la cadena de valor de muchísimas empresas, pues es mucho mejor tener la oportunidad de tener diálogos, talleres, consultas a expertos, y pensar juntos qué es lo que eso va a significar y cómo podemos avanzar, que no encontrarnos con luego vete tú a saber qué, y si cumplimos o no cumplimos, está muy relacionado también con todos los métodos de reporte, tratamos de poner a disposición de las empresas que participan en la iniciativa, o de las organizaciones que son socias, metodologías, manuales, un poco acercar el conocimiento con toda su complejidad, porque yo creo que este diálogo es clave, por lo que hablábamos antes, necesitamos a todos los actores, aquí todo el mundo tiene que poner de su parte, y esta colaboración del sector público y del privado es fundamental para poder avanzar. No, sin lugar a dudas, estamos en un momento en el que quiero pensar que nadie se atreve a bajar del podio de los riesgos globales a los ambientales, desde luego, tanto el Foro de Davos como el Foro Económico Mundial, año tras año, desde hace ya un tiempo, vuelven a ponerlo sobre la mesa, y es que tampoco podemos dar la espalda, es que no podemos dar la espalda, y el mismo aquí en Madrid, echamos un poco de mirarnos el ombligo, es verdad, parece que todo, si no pasa en Madrid es como si no pasara, pero bueno, hubo unas lluvias torrenciales, parecía que iba a llover todo el día, pero claro, llovió muchísimo, yo vivo al lado de la vaguada y se hundió el techo, o sea, quiero decir, ya nos estamos empezando a acostumbrar a que pasan cosas trágicas, y que esto va a ser así siempre, ¿no? Entonces, estamos hablando de un componente que es global, no es local, ya no es que llueva aquí, es que en Berlín hace una semana o dos la gente iba en sandalias, y de pronto ya están muertos de frío, entonces, todas estas cosas son palpables, reales, y si no te crees mucho lo que está pasando con mirar por la ventana, pues a veces lo tienes de delante de ti. Se acaba de publicar una guía elaborada por el TNFD, Task Force on Nature Financial Disclosure, para que las empresas sean transparentes sobre el impacto de su actividad sobre naturaleza, porque ahí tenemos otro temazo, ¿no? El hecho de que, bueno, pues hay veces que durante mucho tiempo hemos estado viendo que hay gente que dice qué hace, pero luego al final, como vosotras estáis diciendo, hay que medir, porque si no medimos, no valorizamos realmente, es como si no estuviéramos haciendo nada. Es un marco, nada, es perfecto, voluntario, pero Paloma, ¿es realmente trascendente? ¿Tiene utilidad? Bueno, realmente, como tú bien has dicho, es un marco voluntario, pero yo cada vez me acuerdo más de lo que decía un empresario de una compañía energética y hablaba de la licencia social. Es decir, si tú no eres capaz de demostrar a tus clientes que realmente estás haciendo todos los esfuerzos, y no demostrarlo porque lo digas tú y porque lo pongas en una memoria y porque lo redactes estupendamente, sino que tengas unas métricas donde puedas determinar cómo actúas, cómo vas a mitigar esos riesgos, porque todo el mundo tiene riesgos en su actividad, cómo los va a mitigar, y sobre todo, cuál es su dependencia de la naturaleza y su influencia. En el cambio climático lo que nos vamos a encontrar es que, a lo mejor, un consumidor no quiere ir a esa empresa, simplemente ya no es una cuestión de cumplo o no cumplo la normativa, que seguramente estará cumpliendo la normativa porque hay sectores que están muy regulados, ¿no? Es una cuestión de me voy a encontrar con un problema de inversiones, no van a invertir en mí porque no cumplo las disposiciones, porque el TFND habla sobre la naturaleza, pero ya había un TCFD que hablaba sobre el cambio climático, o sea, que las empresas ya estaban acostumbradas, cierto tipo de empresas estaban acostumbradas a reportar, ¿no? Pero ya no lo pensemos como la multa que te puede poner, porque hay empresas que se pueden permitir pagar la multa, ya no lo pensemos como un tema regulatorio, no lo pensemos como un tema, vamos a pensarlo como un tema en su resultado, es decir, no me van a comprar mis clientes. Entonces yo creo que las empresas que sean listas, y hay muchas empresas listas que se están incorporando, las empresas de una forma voluntaria van a, automáticamente van a querer reportar de esta manera, porque le va a permitir también compararse con su vecino, y de una forma y con unos criterios claros, que era lo que estábamos hablando, tener un criterio claro, tener un valor claro, y si podemos, por primera vez te pido, Elena, que participemos con los científicos financieros. Es decir, no tiene que venir un científico financiero, porque una cosa tiene un precio económico, pero otra cosa es el precio financiero y por lo que podemos vender las cosas. Tenemos que trabajar en ese paso, porque es que si no, no hay mercado, por lo tanto no podemos, y entonces las empresas, si no son capaces de valorarlo desde un punto de vista financiero, todo lo que están haciendo, no podrán comunicarlo y no podrán seguir actuando. Déjame que, es que antes de, como te he interpelado, quiero que intervengas, pero eso es para matizar, para la gente que esté al otro lado, el tema de científico financiero. Me interesa mucho saber en qué punto de formación están ellos. Es decir, la gente del mundo de las finanzas, tengo la sensación de que saben más sobre estos temas que mucha otra gente que se dedica a otros sectores. No, 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 así, yo, nosotros en Biocarbon tenemos un comité científico, porque nos hemos encontrado que muchísimas cosas no las podíamos certificar, o que si las certificábamos por un lado no las podíamos certificar por otro, entonces, para que nos asesore, tenemos un comité científico. ¿Y son científicos que no tienen nada que ver con el mundo de las finanzas y que hablan de ciencia y de naturaleza a la gente? Lo que hemos hecho es aunar una... Por entender su papel y saber lo que hacen. Hemos aunado una serie de científicos, científicos especializados en biocarbon, especializados en la dehesa, científicos especializados en lo que es todos los servicios ecosistémicos desde una perspectiva multisectorial, junto con un científico y con una escuela de negocios y un científico financiero. ¿De qué manera? Nosotros no vamos a decir... Yo no puedo decir que vale es el valor, que digo, ¿cuesta 25? No. En base a lo que han dicho los científicos, digamos técnicos, en su materia, colaborando con un economista y colaborando con un financiero, lo que hacen es intentar, porque el valor lo dependerá en un futuro del mercado, ponerte unas escalas de valores para decirte que tú pierdas agua, va a suponer... Los 25 litros de agua suponen esto. Que tú pongas un sistema de drenaje urbano sostenible para que lo de ayer no te pase y que puedas recuperar tanto de agua y que parte del otro agua vaya a pluviales o a la escorrentía o a los ríos, se valora por tanto. Porque entonces Elena podrá hablar con nosotros, empresas, y decir, señores, por favor, vayan invirtiendo en esto porque hemos considerado que el precio del agua es... Sí. Fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de conocimiento y eso es una cosa que, vamos, que es como básica en la forma de actuar de la fundación, pero no solo para las empresas. En uno de los proyectos que se ha lanzado recientemente de renaturalización de ciudades, en la ciudad de Zamora, justamente, pues el ayuntamiento colabora con la Universidad de Salamanca y con un equipo multidisciplinar en el cual hay un equipo que se ocupa de la valoración de servicios ecosistémicos y que trabaja con antropólogos, con sociólogos y con ecólogos. Y uno de los... porque uno de los resultados que quieren hacer en el proyecto, que es un proyecto muy bonito que trata de conectar distintas zonas verdes de la ciudad, es justamente poner en valor y dar argumentos a los ayuntamientos para decir, mira, ¿por qué priorizamos estas inversiones en renaturalización? Porque tienen este rédito en términos de salud, de lucha contra la contaminación, de enfermedades evitadas, de muertes evitadas, incluso, etcétera, etcétera, y de lucha contra las olas de calor, fundamentalmente. O sea que, en ese sentido, creo que es un área de conocimiento muy importante. Lo que me parece también interesante subrayar, y es algo que lo digo también por la experiencia de nuestro trabajo en la Fundación, es que hay una brecha entre las grandes empresas en las que yo estoy de acuerdo contigo. Creo que este tema está muy interiorizado porque ya tienen la experiencia de haber trabajado en los temas de cambio climático y primero identificaron perfectísimamente los riesgos y ahora cada vez más las oportunidades, y van a las COP, participan de ese sistema de gobernanza, etcétera, etcétera, y los montones de pequeñas y medianas empresas que hay en este país, y a los que les afecta muchísimo el agua para la vaca, o positivamente el hecho de poder tener una dehesa funcional en su territorio, pero con los que todavía hay que hacer una gran labor de difusión del discurso. Nosotros, por eso, en la iniciativa de Empresa de Biodiversidad tratamos de dar acceso a todo tipo de empresas, tengan o no compromisos más ambiciosos de medición de impactos y dependencias de la naturaleza, etcétera, porque me parece que, así como hay muchas empresas, como tú dices, que están muy avanzadas, pero incluso las del sector financiero avanzadísimas, porque es un sector que está muy acostumbrado a pensar en el largo plazo, y si pensamos en el largo plazo con los escenarios que tenemos por delante, creo que es muy lógico que su primer interés sea invertir en sostenibilidad, por supuesto, pero en cambio quedan otras muchas con las que también tenemos que trabajar seguramente con un enfoque diferente, con unas herramientas diferentes, con unas metodologías diferentes, pero que tenemos que subir al carro. Pero ahí está el reto también, ¿no? ¿Cómo hacer de este problema colectivo un marco de acción igualmente conjunto? ¿Dónde está la tecla que hay que activar? ¿Cuál es? Bueno, nosotros lo que hicimos con Biocarbon fue coger una comunidad autónoma, la Junta de Castilla-La Mancha, también nos permitió muchísimo que es una comunidad autónoma que ya ha regulado los servicios ecosistémicos y que los ha valorizado, por lo tanto ya teníamos un marco, unos precios sobre los que podíamos apoyarnos. Otra cosa, teníamos un precio económico, pero no financiero, que es aquí donde sí que quiero seguir haciendo mi hincapié sobre los científicos financieros, es decir, tenemos que crear un mercado que sea transparente y que se ajuste a las normativas europeas, porque el tema de la valorización está muy bien y sobre todo fantástico para estas empresas tan grandes, pero volviendo al tema que decías tú de las empresas pequeñas o de los propietarios, o de la unificación de propietarios para que actúen de forma común hasta que no podamos demostrarles que las actividades que podemos hacer a 50 años, porque nosotros no somos una actividad que se hace forestal, 50 años además es pequeñísima, pero que una actividad a 50 años que ya es corta a nivel forestal, tiene una serie de beneficios y esos beneficios les van a retornar en forma de un precio, tasa, concesión o de alguna manera que ellos se sientan beneficiados, porque están muy bien los estudios económicos, yo estoy a favor de todos los estudios económicos, pero llega un momento que también tenemos que ver cómo va a llegar, cómo vamos a hacer el flujo de capitales, el flujo de recursos entre unos y otros, porque también es muy importante, porque si no, no podremos unificar a las pequeñas empresas, porque a las pequeñas empresas hay que explicárselo en términos de dinero, esto le va a costar a usted si no aprovecha esto tanto, porque si le vas a poner una obligación regulatoria, lo que te van a decir, ya estamos con lo de siempre, si tú le das la obligación regulatoria, le das un valor, es decir, si usted no cambia esta parte, no tendrá agua dentro de tal y por lo tanto no tendrá recursos para su huaca, ese señor lo entenderá muy bien. Claro, yo estoy de acuerdo en que, ¿por qué no está sucediendo ya? ¿Por qué no existen todavía estos mercados en todas partes? Porque hay muchas barreras y esta es una de las que son muy importantes, eso sin duda, y además no es fácil porque es muy local, no es que con un estudio que hagamos vayamos a tener el conocimiento, si hay una base de conocimiento que se puede difundir, pero requerirá siempre conocer el medio específico en el que estamos actuando, eso sin duda, y bueno, yo creo que hay que profundizar en ese conocimiento. De todas formas, acerca de las regulaciones, a mí me llama la atención, es que estuve la semana pasada en un encuentro europeo de Business and Biodiversity justamente, y me llamaba la atención porque uno de los que intervenían, que representaba a un conjunto de empresas de energías renovables y tal, respondió a una pregunta diciendo, yo aquí no soy el típico empresario que va a decir que no quiere regulación, porque es verdad que se requiere y que las empresas así lo manifiestan, también lo hemos visto hace poco en un seminario que organizamos, que es fundamental un marco regulatorio, claro, en ese sentido yo creo que se ha avanzado mucho, todo esto que hemos hablado de la gobernanza y tal, pero que es muy importante ese papel que tiene el Estado y las comunidades autónomas en establecer ese marco regulatorio, es muy importante el papel de la academia, y ahí también creo que la investigación hay que orientarla a cosas que son muy innecesarias y que son muy innovadoras en el fondo, llevamos muchísimos años hablando de valorización de servicios ecosistémicos, pero todavía queda mucho camino por recorrer, entonces ahí está claro que la academia tiene un papel clave. Y luego la información del consumidor, porque tú también lo mencionabas, el ciudadano, esa cosa difícil de lo individual y lo colectivo, que hay cosas que no puedes decidir tú individualmente, pero hay otras que sí, y ahí también hay margen para trabajar, para difundir, para poner en valor, y yo creo que las cosas están cambiando muy rápido además. Fíjate, yo ahí comparto contigo ese optimismo y además creo que es una necesidad, pero no sé si tenéis la sensación de que desde la pandemia, como que ha perdido todo, la opinión pública, las ciudadanas y ciudadanos creo que han bajado un poco la importancia que le daban a estos temas. No sé, como si ya no fuera, no tan importante, sino tan prioritario. Y en paralelo, lo comentábamos antes, están todos estos riesgos que anualmente el Foro Económico Mundial está sobre los que está advirtiendo de que hay que actuar. Entonces, ¿no creéis que vamos un poco desincronizados? ¿Cómo podemos convencer a la opinión pública de que hay que...? ¿Creéis que las empresas pueden ser tractoras en esto? Bueno, yo creo que una empresa puede ser fundamental. Tú hablabas antes de que te vas a comprar un inmueble. A que si yo te digo que con tu inmueble vas a gastar un 25% menos, pero ahora no piensas en términos de cuánto me cuesta el alquiler mensual, sino cuánto me va a costar a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿te pensarías mucho si comprarte esa casa? Por supuesto. Si a ti te dijeran que esa casa es consumidora de agua, que no tiene un aljibe, que no tiene servicios de drenaje urbano y que, por lo tanto, el canal de Isabel II te va a poner una multa dentro de unos años, ¿te pensarías comprarte esa casa? El tema está en la valorización. Si somos capaces de valorizar, porque esto, lo siento, parece ser que es lo único que entendemos, si somos capaces de valorizar que comprarte una casa ahora es una decisión estratégica para el día de mañana tu bolsillo, y que si lo piensas en términos generales, esto te va a suponer, y no estamos hablando de empresas, solo estamos hablando de una persona individual que ha comprado una casa, hasta que no lo valoricemos, no seremos capaces de verlo, pero también tenemos que tener, estaría fenomenal tener registros públicos o registros que estén validados para poder decir yo lo valorizo por tal, y lo certifico, es decir, que el ahorro de mi casa es como es, y está certificado porque esto me da seguridad jurídica y entonces yo lo voy a comprar. ¿Y estamos muy lejos de que eso pueda ocurrir? Pues mira, nosotros en certificación, y además es que en la audiencia está la persona que nos ayuda con certificación, el problema es que para poder certificar un producto de biodiversidad y de servicios ecosistémicos necesitas cuatro o cinco etiquetas de certificación, no tenemos una certificación única. Pero bueno, el caso es que da igual que los productos estén certificados, tienes una ENOR en otras cosas, el caso es que hasta que no sepamos el valor y no lo podamos interiorizar, yo creo que estas medidas... Yo, de todas formas, o sea, estando de acuerdo contigo en la importancia de tener en cuenta las externalidades, que eso es un poco la clave de por qué este modelo no nos sirve, tenemos que buscar otro, porque estamos en un modelo que no tiene en cuenta todas esas externalidades, entonces los precios son mentira, porque no estamos teniendo en cuenta lo que cuesta al medio ambiente, en eso estoy totalmente de acuerdo, o sea, el diagnóstico lo comparto, pero lo que yo creo, es que desgraciadamente no hay una receta, es decir, si hoy consiguiera tener un único certificado y valorizarlo todo, por la complejidad que tiene esa valorización, y no solamente regulatoria, sino es de conocimiento, entonces creo que por qué no ha sucedido ya, es porque la complejidad es demasiado grande y que aparte de avanzar en conocimiento y en valorización, que me parece una herramienta útil y que puede servir para ayudar a la toma de decisiones en muchos niveles, no tiene que ser el único mecanismo para poder internalizar todas esas externalidades que nos están teniendo en cuenta y poder avanzar hacia ese cambio que es tan necesario. Y lo que creo que es importante, relacionado con lo que comentabas antes de la pandemia o después, es que claro, ahí influye mucho el comportamiento, nosotros tenemos un estudio de factores psicosociales que influyen en los cambios de comportamiento, que yo cada día descubro un capítulo nuevo que me parece muy importante, pero me parece muy importante porque estamos hablando de cambiar la sociedad, pero en resumen, estamos ante un cambio y al ser humano le asustan los cambios, porque sabes lo que pierdes y no sabes lo que vas a ganar, y ahí sí que creo que, por qué es tan difícil muchas veces trasladar un mensaje esperanzador y por qué los jóvenes tienen ecoansiedad en vez de estar como locos contentísimos yendo a cambiar el mundo, es porque no sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de transición energética y por eso creo que es muy importante todos estos ejemplos de un proyecto como el de la dehesa o como nuestros proyectos de ciudades o del mundo rural, tener ejemplos concretos que muestren que la transición ecológica no es un mundo horrible donde nunca te vas a poder lavar el pelo o no vas a poderte comprar un jersey, sino que es un mundo donde tus ciudades serán más verdes, tus vacas tendrán suficiente agua o tendrán, sabes, como poder mostrar ejemplos concretos donde realmente se vea que sí que se puede hacer de otra manera, porque si no, si tú miras el peor escenario posible, es que es la peor película de terror que hayas visto en la tele, pues peor. Entonces, ahí yo creo que sí que hay una labor muy importante que hay que hacer de trasladar ese mensaje esperanzador y no es fácil, no es fácil. Bueno, pero yo creo que la gente en el medio rural se está animando muchísimo porque vemos y viene un poco con la presentación de vuestro estudio, que la gente en el medio rural se está animando mucho a hacer este tipo de soluciones basadas en la naturaleza y a recuperar. El problema es que tenemos que hacer que no sean pilotos, sino que sean globales y que podamos articular dinero desde las inversiones privadas a que esa gente pueda ejecutar esas soluciones basadas en la naturaleza. Necesitamos hechos probados y con esto quiero daros las gracias por vuestra intervención, creo que ha sido súper útil, súper necesario, de hecho nos hemos comido un poquitito del tiempo, pero de verdad, muchas gracias. Yo creo que todos hemos aprendido mucho con ello. Muchas gracias. Gracias. Ahora me gustaría invitar a cerrar el acto a José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma. Buenos días a todos. Mi agradecimiento a vosotras tres. La verdad es que nos habéis planteado montones de preguntas y montones de dudas. Nosotros estuvimos aquí, María Eugenia, conmemorando el 50 aniversario de la creación del programa de medio ambiente de Naciones Unidas con motivo de la conferencia de Estocolmo en el 72. Vino el secretario de Estado de Medio Ambiente. Y yo recordaba, porque estuve buscando, yo era muy jovencillo entonces, algo más jovencillo que ahora, y estuve buscando un librito que yo compré, que fue la primera noticia que yo tuve, que esto del medio ambiente era algo más serio que lo que oí el día que me estaba examinando de preuniversitario y en la Facultad de Medicina de Madrid, y que salió una pregunta que era, háblenos de la ecología. Y yo oí a un alumno que dijo, ¿qué es eso de la ecología? Y oí una respuesta que era, creo que es tierra con agua. Me he acordado siempre de aquella tierra con agua, porque realmente el medio ambiente era un fenómeno que era algo del cual no se hablaba hace 50 y tantos años. Pero cuando miras los papeles de entonces, incluso los límites al crecimiento, que es el informe inicial del Club de Roma, y que se hicieron montones de copias, porque fue la primera vez que un grupo de gentes relacionaba muchas variables. No muchas tampoco, porque hablaba de alimentación, hablaba de contaminación, hablaba de evoluciones demográficas, pero de alguna manera no había una concienciación en el planeta de que estábamos en un planeta limitado. Se empezó a tener conciencia de aquello, porque además fue lo que aupó el informe de los límites al crecimiento, porque coincidió con una de las primeras crisis del petróleo importantes, y se empezó a tener en cuenta que a lo mejor no íbamos a tener petróleo. Pero nadie se preocupaba del cambio climático, nadie hablaba de cambio climático entonces. Hemos empezado a hablar después, y hemos empezado a hablar mucho después de la huella ecológica. Y a mí, cuando la Fundación Naturgi hablamos de hacer esta sesión, me pareció importantísimo porque estamos en un momento que son de esos momentos iniciáticos donde las empresas empiezan a pensar que aparte de un informe de sostenibilidad, convendría que hicieran un informe de consecuencias para la biodiversidad. Y eso está empezando a que algunas empresas mucho más espaviradas piensan que para ser más modernas y estar mucho más avanzadas, pues tendrán que añadir algo más que sostenibilidad. Tendrán que ver hasta qué punto ellos están contribuyendo a que desaparezcan especies o a que algunas tengan muchas dificultades. O que algunas, y en esto yo creo que el capítulo y la oficina que tiene el capítulo a medias con el propio Club de Roma en Barcelona, fuimos un tanto pioneros porque la primera vez que yo oí hablar de renaturalización de las ciudades fue a raíz de un convenio que teníamos con el World Watch Institute, que fue un instituto que cerró troma nada más llegar. Pasó algo parecido con el Observatorio de la Sostenibilidad en España. O sea, no crean que vamos muy atrasados en esto de cerrar institutos que midan, porque cuando uno mide puede mejorar, cuando uno no mide puede seguir diciendo tonterías. Y esto es una cosa fundamental. El Observatorio en España hizo una labor importante en unos años. Fue cuando yo tuve conocimiento de que existía una cosa que se llamaba la Fundación Biodiversidad. También reconozco que a la actual vicepresidenta tercera la invitamos a una junta del Club de Roma cuando estaban a punto de nombrarla directora de la Oficina de Cambio Climático dentro del Ministerio. Y fue por una casualidad. Y es que habíamos invitado a una persona mucho más rompedora que los que éramos en la junta, que éramos todos muy conservadores. Y para paliar eso pedimos al Ministerio que nos mandase a una persona que pudiera hacer de contrapunto y que pudiera ser como la Administración, y vino doña Teresa Rivera. Desde entonces la hemos invitado varias veces, incluso en algún tiempo ha sido miembro del capítulo. Pero claro, el problema que nosotros nos hemos planteado es que el tema de la biodiversidad va más allá del desarrollo humano. Y va más allá del desarrollo humano, y tanto es así que estamos planeando, y os lo decía antes al principio de empezar la sesión, estamos planteando un ciclo de derechos humanos y de derechos de la Tierra. El tema de derechos humanos va de suyo, porque el día 10 de diciembre de este año se cumplirán 75 años de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Si uno relee aquella declaración, es una declaración que no se está cumpliendo en un 80% de las sociedades de este planeta, todavía, pero que además faltan muchos más derechos que los hemos ido incorporando a la Carta de Derechos que tenemos las personas en este planeta. Pero entre medias ha aparecido un fenómeno que es el que un premio príncipe de Asturias, Astrón, esta señora saca un libro hace año y medio que se llama La naturaleza sagrada. Y cuando se refiere a naturaleza sagrada, no solo habla de rocas, habla en realidad de la biodiversidad y de qué daño estamos haciendo a este planeta que no solo estamos contaminando sus aguas, sino que estamos zahiriendo a unas especies que convivían con nosotros y que algunas de ellas son fundamentales para los procesos alimenticios de los pobladores humanos. Se está produciendo un fenómeno que es un fenómeno que va a obligar a ir más deprisa en esto porque el cambio climático es algo que percibimos. Y lo percibimos en los calores de este verano, pero lo hemos percibido en ver la estación de metro ayer en la televisión de Banco de España llena de agua y cayendo el agua. ¿Por qué? Porque nadie ha planteado que con el cambio climático vamos a tener unos fenómenos meteorológicos especiales y que nos van a obligar a repensar cómo están nuestras ciudades y cómo en algunas de ellas todavía seguimos utilizando las cloacas que crearon los romanos. Y hay algunas ciudades grandes de España que todavía están usando las cloacas de los árabes y de los romanos. Y esto es un problema muy serio porque hemos puesto mucho más asfalto, hacemos imposible que el agua se filtre y al final tendremos problemas no solo en la estación de metro de Banco de España, sino en muchos más sitios. De alguna manera, el planeta se está viendo acosado por nosotros. Pero nosotros, los humanos, estamos en el centro de la historia desde el Renacimiento. Y hoy día, nosotros que hicimos hace unos años unos ciclos sobre transhumanismo, hoy día tendríamos que plantearnos un ciclo distinto, unos ciclos distintos que hablarían de poshumanismo. Un poshumanismo en el cual los humanos no seamos el centro del universo, sino que seamos un elemento más dentro de esa naturaleza ampliada, sin contar las rocas. Pero sobre todo, tratando de evitar que con nuestras acciones y con nuestra inconsciencia, cairamos realmente a los otros pobladores del planeta en las cuales están los vegetales, los insectos. Y cuando yo, ayer hablaba con uno de mis nietos sobre el tema de los insectos, y claro, le decía, es que si desaparecen las abejas, lo vamos a tener complicado, porque ni tú ni yo vamos a poder polinizar. Y no es sencillo. Y la inteligencia artificial no va a venir a salvarnos en la polinización, sino que son estos elementos pequeñitos, molestos a veces, pero que sin ellos las cosas serán muy complicadas para nosotros. Y nosotros estamos empezando ahora a tomar conciencia de que el haber estado en el centro del universo, en ese humanismo renacentista que ha llegado hasta nuestros días, tendría que cambiarse por un humanismo vinculado a la naturaleza, vinculado a la biodiversidad, para ser más exactos. Porque yo, Elena, voy a procurar ver si encuentro una fórmula de no decir naturaleza. No, a mí me gusta naturaleza, ¿no? Pero es que es como, el otro día, cuando hemos estado preparando el ciclo este de derechos humanos y derechos de la tierra, creo que al final los otros dos que estaban en la discusión me van a imponer otro título. Pero yo tengo muy claro que ese es mucho más gráfico que el otro título que ellos proponían, porque ellos hacían una reflexión sobre si los derechos podemos reclamar, los humanos podemos reclamar nuestros derechos, pero la tierra parece ser que no tiene voz todavía para reclamarlos. Lo que pasa es que la tierra seguirá y nosotros, aunque tengamos derechos, posiblemente no seguiremos. En estos momentos, estamos en un momento, a mí me parece, tremendamente interesante, porque estamos empezando a notar, gracias al cambio climático, que estamos poniendo en peligro nuestra propia vida y que estamos jugando a un capitalismo que a veces se presenta como verde, pero que ese capitalismo, ese pensar solo en los beneficios económicos, nos puede llevar a un desastre como especie y un desastre para la humanidad y para las múltiples especies que hay. Para mí esta sesión ha sido tremendamente interesante, cumple un poco los objetivos del capítulo y cumple también la contribución a un debate que tiene que ir ampliándose. Tenemos que hablar mucho más de la pérdida de especies y tenemos que hablar mucho más de que incluso es ruinoso si seguimos por esta vía. Como es ruinoso el seguir apostando por seguir teniendo energías absolutamente contaminantes y que nos llevan al desastre. Porque habrá un momento en que piensen, por ejemplo, algo que ha empezado a salir de esos layos en nuestros periódicos este verano. ¿Hasta qué punto podemos mantener un 12% de nuestro PIB vinculado al turismo si empiezan a subir las temperaturas? Este año ya ha habido una migración hacia el norte en búsqueda de temperaturas más habitables y no están en playas a 50 grados. ¿Hasta qué punto podemos mantener un planeta intentando vivir como si estuvieramos todos en Arabia Saudita? Estos son problemas que nos cambian totalmente los modelos que tenemos. Y hasta qué punto no tendríamos que pensar también en que no solo están amenazadas unas especies, es que seguimos amenazando a muchas poblaciones que debido al cambio climático no van a poder vivir. El problema está en que por primera vez están apareciendo y ahí hace pocos días ha habido una entrevista a Ferraglioli, que es un filósofo italiano y que ha sacado un nuevo libro sobre la construcción de la democracia que plantea el interés de que metamos en las constituciones también los derechos del planeta. Esto ya hay algunas constituciones de algunos países que lo han incorporado, otra cosa es como lo cumplan. La discusión que tenía yo con estos que estamos preparando el ciclo es que ellos decían que como el planeta no puede reclamar sus derechos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero ya hay una iniciativa, y hay una iniciativa que surgió de un país en el Pacífico, un país que se va a ver acosado por la elevación de los niveles del mar, que ha planteado algo que Naciones Unidas ha planteado al Tribunal Internacional. Y es decir, realmente a nosotros vamos a poder seguir manteniendo una situación donde el deterioro de los ecosistemas y el deterioro en realidad del planeta lleve a que haya zonas del planeta que no podamos. No solo es que desertifiquemos zonas, es que va a haber ciudadanos que no van a poder vivir en las islas donde están. O a lo mejor en Manhattan se les empiezan a inundar algunos puertos, algunos diques cercanos a la ciudad. O sea, estamos en un momento que empezamos a notar que nuestros excesos tenemos que corregirlos. Y en este sentido, el que empecemos a hablar de biodiversidad, que las empresas empiecen a incorporar eso a su visión, y que empezamos a medir el deterioro y cuánto cuesta el deterioro a los ecosistemas, es tremendamente positivo para la vida humana. Yo simplemente les invito a que sigamos en este tipo de conversaciones. Le vuelvo a agradecer a la Fundación Naturi y que sea tan amable que nos dejen abrir estas conversaciones y aprender, porque el capítulo y el propio Club de Roma no son gentes que tengamos certidumbres, somos gentes que cada vez tenemos más incertidumbres, más desconciertos, y más desconciertos ante una creciente complejidad y hacia una creciente interacción. Estamos viviendo un momento tremendamente delicado en nuestra sociedad. Estamos asistiendo al drama de Gaza en estos días que es un drama que se están arrumbando derechos humanos como nunca hubiéramos pensado que se volvieran a dar. Yo la verdad es que a veces pienso en múltiples judíos que no estarían de acuerdo con una situación en que se puedan producir situaciones de inhumanidad como las que se han producido en el atentado que ha dado pie a toda esta historia y que al final, en las causas últimas, a lo mejor está en que los palestinos les importa muy poco a muy poca gente, aunque algunos los usen de bandera, y los judíos no son conscientes de que a lo mejor pueden estar llevando a algunas poblaciones a una situación como las que ellas vivieron en la época de la Alemania nazi. La verdad es que hablar hoy día de estos temas, nosotros tenemos el lunes una sesión para hablar del papel que juega el sur global y para lo que había significado la ampliación de los BRICS y hemos tenido que meter una entradilla diciendo que hablar de esto ahora es como una cosa elegante y virtuosa pero que carece de sentido cuando estamos viendo las condiciones de vida de la gente que está en Gaza y las situaciones tan dramáticas que vamos a vivir en los próximos días si no hay un cambio radical. Nosotros, en los países que pensamos en cambio climático, que avanzamos en nuestras renovables, nos olvidamos que, desgraciadamente, hay muchos pobladores del planeta que siguen haciendo la comida quemando leña y quemando lo que encuentran mientras que nosotros estamos preocupados de nuestras placas vitrocerámicas que consuman energía verde. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Belén. Que Emma venga muy bien. Que se encuentre con un mundo mucho mejor. Que se encuentre con un mundo mucho mejor y que se encuentre con un mundo donde las oportunidades para los niños sean iguales en todo el planeta que ahora mismo no lo son. Seguimos teniendo un planeta desigual y seguimos teniendo un planeta donde, como diría Ciro Alegría hace 60 años, este mundo es ancho y ajeno. Pero es mucho más ajeno para algunos que para otros que todavía podemos discutir sobre el futuro de la biodiosidad. Muchísimas gracias. Y nos vemos en diciembre cuando tengamos que comentar la COP y ese día ponganse ya que traeremos ya un 30% de escepticismo sobre los resultados y las declaraciones ampulosas que hayan firmado al final. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.